Ahora que ya hemos editado la caja del post a nuestro gusto, lo que queda es personalizar el enlace de etiquetas. Para ello esto es súper facilito, nos vamos a ir a Font Awuizón. Antes de nada, recuerda que tienes que haber instalado la cartera de iconos de Font Awuizón en tu plantilla. Este tutorial lo tienes en el primer post de esta serie de tutoriales de personalización que hice para el blog. Te dejaré enlace en la entrada para que vayas a instalar la cartera de iconos si aún no lo has hecho. Una vez que la tengas instalada, te vienes a la web de Font Awuizón y buscas la palabra labels porque está en inglés. Los iconos de Font Awuizón vienen en inglés, entonces tendríamos que buscar o label o tag, una de las dos. Y aquí pues tienes tanto el icono de una sola etiqueta como de varias etiquetas. Si eres de las que ponen varias etiquetas a tus posts, lo mejor es que elijas esta que tiene doble etiqueta. Ahora le haces un clic derecho con el ratón y le dices abrir enlace en una pestaña nueva. Una vez que tenemos ya aquí el código preparado, lo siguiente será buscar bajo el vídeo el código que necesitamos para localizar donde tenemos que poner este icono. Yo ahora mismo lo tengo en un blog de notas, pero tú lo verás bajo el vídeo. Le voy a dar al blog de notas y la etiqueta que tendríamos que buscar sería esta, data post labels label. Le damos a copiar y nos metemos en la plantilla. Haces clic en cualquier parte dentro de la plantilla y le das a control más F de Francia para que te salga la caja de búsqueda. Y aquí lo pegas. Pegas el código, haces un intro. Y aquí justo en lo que se te señala de amarillo es donde tendrías que pegar por completo el código. Tendrías que sustituir este código por el código de font a wisson de etiquetas. Lo copio. Me vengo a la plantilla. Clic derecho con el ratón porque ya está seleccionado. Cuando está en amarillo es que está seleccionado. Y entonces le doy a pegar. Ahora le daría a guardar plantilla y actualizaría el blog para ver cómo ha quedado. Pues queda de la siguiente manera. Y si quisiéramos darle un tamaño mayor o cambiarle el color, copiaríamos el siguiente código que voy a dejaros. Que es este que está aquí. Le damos a copiar. Volvemos a la plantilla. Y ahora nos vamos a venir hacia arriba a la parte de vSkin. A mí siempre me gusta dejar todos los códigos ordenados en la parte del CSS que corresponde. Entonces la etiqueta de vSkin si te vienes arriba del todo a la plantilla pues empieza, está justo al principio. Está por aquí por el principio, entonces lo que tienes que hacer es ir viniéndote hacia abajo. Lo primero que vas a encontrar son las variables. Si sigues hacia abajo encuentras el contenido que es la parte general del blog. Todo lo que lo conforma. Seguimos hacia abajo y nos encontramos el header que correspondería a la estética de la cabecera. Los tabs que es para la parte del menú. Las columnas del blog. El heading que son los títulos de los H2 de todos los gaches. Y a mí lo que me interesa si sigo hacia abajo es aquí donde pone post. En la parte de los post es donde voy a pegar mi CSS. Para que si alguna vez tengo que modificarlo sepa exactamente a qué parte me tengo que dirigir para hacerlo. Entonces por ejemplo por aquí voy a pegar el código. Me doy a pegar. En font size cambiaríamos aquí el valor por un valor mayor o menor según el tamaño que queramos darle al icono. Y aquí pues simplemente tendríamos que cambiar el color por el que quisiéramos. Yo en este caso lo voy a dejar con el color como está. Pero le voy a poner la etiqueta un pelín más grande. Más que nada para que veáis el cambio. El color este como me interesa que tenga el mismo que se ha quedado del enlace. Lo elimino directamente para que me conserve por defecto el que tiene el enlace. Y aquí por ejemplo pues le pondría en vez de 16 le voy a poner 18. Le voy a dar a guardar plantilla. Ahora actualizo. Y así se verían las etiquetas con un tamaño mayor. Pues así de sencillo es cambiar el enlace de etiquetas por iconos. Espero que te haya gustado esta lección de personalizar la cajita. Y nos vemos en el próximo videotutorial. Que tengas un buen día.